Comunidad, ¿cómo están? Qué gusto que estén escuchándonos otra vez, que estén de nueva cuenta visitando su canal y bueno, esperamos que estén del mejor humor, del mejor ánimo para escuchar historias sobre maldiciones extrañas, espeluznantes, historias que créanme, se van a quedar con ustedes por mucho tiempo. Vamos sin más preámbulos a ellas, ya estás entrando a Relatos de la Noche. Saludos a todos en la comunidad RDLN. Quiero contarles una historia que me fue relatada por Doña Mercedes hace unos días, mientras compraba comida en su pequeño restaurante. De plática en plática llegamos al tema de lo paranormal, me preguntó si yo creía en fantasmas, en apariciones y cosas así. Yo le respondí que no, pero que sí me llamaba la atención escuchar las historias de las personas y saber de sus experiencias con este tipo de cosas. Doña Mercedes me dijo que cuando su papá era joven, allá por los años 60, tuvo una experiencia que les contaba cada que se presentaba la oportunidad. Todo comenzó en una visita que le iba a realizar a una novia que tenía en aquel entonces. Ella vivía en un pueblo ubicado en el departamento de Santa Bárbara en Honduras. Por cierto, esa zona hasta la fecha tiene fama de ser tierra de brujos. Pues bien, Gustavo, como se llamaba el papá de Doña Mercedes, tomó camino hacia la aldea de su novia, como a esos de las 3 de la tarde. Quedaba más o menos a unos 40 minutos caminando. Llegó a casa de su novia, saludó a los padres de la muchacha y platicaron largo y tendido. Las horas pasaron rápido y ni cuenta se dio cuando ya eran las 10 de la noche. Los padres de la chica insistieron en que ya era tarde para que se fuera a su casa a esa hora. Le dijeron que le daban permiso para pasar la noche ahí, que podía quedarse a dormir en la sala porque los caminos eran solos y podían ser peligrosos. Gustavo, por su parte, declinó la invitación y les dijo que no se molestaran, que él caminaba con su machete bien afiladito y que no le tenía miedo a nadie. A pesar de que su novia le insistió en que se quedara, él tomó camino a los pocos minutos, sacó su lámpara de mano para iluminar sus pasos y emprendió el regreso a casa. Tenía unos 20 minutos de haberse adentrado en esos caminos de tierra, rodeados de árboles y de los ruidos de la noche, cuando comenzó a escuchar pasos entre los matorrales. Se detuvo y alumbró inmediatamente al lugar desde donde provenían, pero no vio nada. Seguramente es algún animal pequeño, pensó Gustavo, mientras que con su mano derecha se aferraba a su machete. Y continuó, continuó su marcha, pero más adelante sintió que alguien venía caminando detrás de él. Inmediatamente se dio la vuelta y vio que venía una persona que estaba a unos pocos metros de distancia. Mayúscula fue su sorpresa cuando pudo notar que esta persona venía acompañada de un cerdo enorme. No se asuste compadre, le dijo el hombre que venía con el cerdo. No vengo con malas intenciones, simplemente venía a buscar esta cerda que siempre se me pierde y hace que la siga por todos lados. Gustavo, siempre con la guardia en alto, le respondió el señor del cerdo. No se preocupe, es que usted sabe que hay que caminar alerta y más en estos caminos. Totalmente de acuerdo, le respondió el desconocido. Sabe, lo vi desde lejos con su lámpara y pensé en alcanzarlo para que nos hiciéramos compañía, claro, si no le molesta. Le dijo aquel hombre, y Gustavo respondió que no tenía problema. Así, Gustavo junto con aquel misterioso hombre y aquella enorme cerda, prosiguieron por aquel camino totalmente oscuro. Aquel extraño se presentó y le dijo que su nombre era Teodoro. Le contó que tenía horas de buscar a ese animal y que le agarró la noche, hasta que pudo encontrarlo cerca del río. Gustavo. Comenzaron a platicar de todo hasta que poco a poco fueron entrando en confianza. Gustavo le contó a su compañante que también le había agarrado la noche, pero en casa de su novia. Parece que está enamorado, le dijo Teodoro. Creo que sí, respondió Gustavo. Sabe, comenzó aquel hombre. Yo estuve enamorado de una muchacha hace mucho tiempo. Se llamaba Amalia, pero era un amor prohibido porque ella estaba casada, pero eso no me importó. Yo sabía que mis sentimientos eran correspondidos. Siguieron caminando y Teodoro le contó sobre cómo logró convencer a su enamorada para que se fuera con él. En eso, hizo una pausa en su historia. Se quedó parado y le dijo. El problema, compadre, fue que Amalia y Amino descubrió a su suegra, que tenía fama de mala y de bruja. Cuando ella se dio cuenta, le dije que no me importaba, que me iba a llevar a Amalia, que no podía hacer nada para impedirlo. La vieja bruja se echó una carcajada maligna y nos dijo que los equivocados éramos nosotros. La bruja esa nos maldijo. A mí me condenó a la locura eterna y a Amalia. A ella algo todavía peor. Pero aún así nos seguimos amando. Así es, mi amor. Dijo una voz que parecía salir de la cerda, cuando con dificultad intentaba pararse para caminar en dos patas. Gustavo salió corriendo como alma que lleva al diablo y ni cuenta se dio cuando llegó a su casa. Estuvo con fiebre durante días y ésta se le quitó hasta que lo llevaron con una curandera del pueblo. Hoy les quiero contar otra anécdota que me ocurrió cuando era niña. Últimamente he escuchado en YouTube los relatos que no conocía, y uno en particular, de la canasta de relatos número 10, me hizo recordar este hecho. Era 1999, cursaba aún la primaria. Por aquel entonces las excursiones eran muy frecuentes y los lugares que visitábamos no eran como los conocemos actualmente. Aquel paseo fue hacia las ruinas de Teotihuacán, en el estado de México. Habiendo hecho el recorrido guiado con el grupo, la maestra nos dio tiempo para pasar al baño antes de partir. En particular, no acostumbro a entrar a baños públicos, por lo que decidí quedarme afuera para esperar las indicaciones que nos diera. Me senté a un lado de una excavación que recién habían iniciado, pero que no se notaba que fuera un trabajo de búsqueda ya que no estaba delimitada e, incluso, parecía ser más la construcción de una nueva estructura. A unos pocos metros se encontraba un montículo de tierra y algunos ladrillos. Mientras permanecía sentada sobre nada más que piedras como de tepetate, mi dedo hurgaba como para entretenerme en aquella larga espera que había iniciado. Por la hora ya eran pocas las personas que se encontraban caminando o dirigiéndose a las pirámides. Ya la mayoría se concentraba hacia la salida. De repente, mi dedo sintió algo diferente a las piedras. Instintivamente lo retiré, pero al verlo, entre toda esa piedra colorada, se veía al fondo de lo ya removido algo blanco y opaco. Quité piedra por piedra con cuidado. Me sentía ante un hallazgo. Cuando hube quitado lo suficiente, me di cuenta que lo que había encontrado era una mandíbula inferior completa. La tomé sin mayor problema. En ese entonces me gustaba aprender de muchos temas, en especial la historia, y sentía que había hecho un gran descubrimiento. Miré hacia la excavación que estaba frente a mí, como buscando a alguien a quien pudiera decirle lo que acababa de encontrar. Pero al no haber nadie y estando ya la maestra llamándonos a todos para reunirnos y abordar el transporte que nos llevaría de regreso a casa, solo me la guardé en mi chamarra y me alejé de ahí. Durante el viaje sentía que debía decirle a la maestra lo que encontré, pero algo me dijo que de ser algo que valiera la pena, alguien más se llevaría el crédito. Saqué la mandíbula para observarla detalladamente. Mientras la miraba, un compañero se acercó. Era el niño que me caía mal, así que instintivamente quise esconderla, pero él era el bravucón de la clase y me empezó a amenazar con que le diría a la maestra. Le dije que le daría un diente de aquella mandíbula y que lo dejaría verla si no le decía nada. Pero a este cuchicheo, al fondo del camión, se le unieron otro y otro compañero. Al final tuve que regalar tres dientes que le saqué a aquella mandíbula. Llegando a casa, le conté emocionada a mi madre de aquello y con cierto recelo, dejó que colocara al chimuelo, como bautizó, en el librero junto a otras figuras que ahí estaban. Mi abuela me advirtió que si eso era humano, podrían pasar cosas muy malas. Y en efecto, esa misma noche, antes de irme a acostar, las luces de las alas se apagaron de repente, cuando estaba todavía parte de mi familia ahí. No le di mucha importancia, ya que podría haberse tratado de los focos hundiéndose o de un corto. Sin más preámbulo, me acosté y me quedé dormida. No recuerdo hora, pero sí que ya todos estaban hasta roncando cuando desperté. Yo tenía la maña de incorporarme para mirar a mi alrededor y volverme a dormir. Y eso hice cuando en un reconocimiento de mi entorno, por la puerta a mi cuarto, comenzó a salir una especie de bruma que provenía de la otra pieza. Pensé que algo podría estar quemándose, así que me levanté para ver qué era, pero no contaba con que en la otra habitación una presencia se manifestaría y me haría gritar del terror. Mi abuelita se levantó de inmediato para ver qué estaba pasando. Se acercó a mí y ella cuenta que yo no dejaba de señalar hacia la sala. Recuerdo a mi abuela haciendo oración y sacando de su buró una botella que contenía agua bendita. Cuando me pude recuperar por completo, les conté lo que había visto. No me creían puesto que tenían muchos, muchos años que nada extraño pasaba en esa casa. Me tranquilizaron y me llevaron a la cama hasta que pude dormir. Tuve un sueño donde un hombre moreno de cabello largo, con una vestimenta como de la época prehispánica, me dijo que devolviera lo que no era mío, o entonces haría que no pudiera vivir en paz. Me dijo que era un hombre de mucho poder. Mientras me lo decía se acercaba más y más a mí, y en ese momento tuve parálisis del sueño, pero en aquel entonces lo conocía como la subida del muerto. Por más que gritaba nadie me escuchaba y entré en tal desesperación que comencé a llorar. Cuando al fin pude salir de ese estado, corría donde estaba mi madre y la desperté para decirle lo que estaba pasando. Mi mamá lo atribuyó a mi imaginación, pero yo estaba segura de que lo que había visto en aquel sueño no era solamente una fantasía. A los pocos días comenzó un suplicio. La puerta del baño, que era de metal y de vidrio, se azotaba constantemente hasta que se quebró. Los espejos empezaban a tronar de la nada, los vasos de la alacena salían volando. Mi pobre abuela, no había día en que no estuviera rezando o no cargar en su mandil su botella de agua bendita. Ya era muy feo vivir en este terror constante, esperando que lo peor sucediera en cualquier momento. Un día, al regresar de la escuela, estando con mi abuelita y mi mamá en la sala, los libros, unos libros pesados que formaban parte de una enciclopedia, salieron volando delante de nosotras. Fue justo cuando mi abuela gritó, ya estuvo bueno, no te tengo miedo desgraciado, ahorita mismo en el nombre de Dios te vas al carajo. Aterrada, solamente tomé la mano de mi mamá que incrédula miraba todo lo que en ese momento estaba pasando. La casa tenía buena iluminación natural, por lo que no requeríamos luz artificial durante gran parte del día. Aquella tarde no eran ni las tres cuando todo esto estaba pasando, y parecía que había caído la noche, y se empezó a sentir un ambiente muy, muy frío. Mi abuela fue a la cocina para buscar una veladora, pero cuenta que se topó de frente con una sombra tan grande que le cortó el paso, quedando ella entre sus piernas. Ahí se puso a rezar un Padre Nuestro en voz alta, pero parecía que se le había olvidado porque no lograba pasar del inicio, y con una voz sumamente temblorosa. Mi mamá, que nunca había creído en cosas paranormales, por primera vez estaba presenciando algo que no podía explicar de forma lógica. La escuché murmurar, la escuché rezar también mientras me agarraba más fuerte. Yo solo cerraba los ojos y lloraba porque solo quería que todo terminara. No sé cómo, mi abuela regresó con una veladora en mano, una bolsa de plástico negra y un puño de chiles secos, y muchos objetos en la sala comenzaron a caerse. Mi abuelita en el nombre de Dios le ordenó a esa cosa que se fuera, intentando encender la veladora que un viento apagaba una y otra vez. Cuando al fin logró encenderla, lo que ocurrió me dejó más que sorprendida. Mi abuela sabía que lo que estaba provocando todo era aquel pedazo de mandíbula, porque lo tomó con la mano, lo roció de agua bendita y en la veladora echó a arder algunas semillas de chile. Tosíamos mucho porque se formó tanto humo que nos estábamos ahogando. Mi abuela estaba rezando y sosteniendo la mandíbula cuando, sin más, un aire intenso recorrió todas las habitaciones como si fuera de regreso hacia la samenta. Se azotaron de un golpe a las puertas de la casa, y de repente, aquello solo se quebró. Aquel pedazo de hueso se partió, y mi abuela solo atinó a mirar la veladora que ya no humeaba y dijo, ya se fue. Los restos los puso en la bolsa y la cerró muy bien, y yo no podía creer lo que me acababa de pasar, lo que le acababa de ocurrir a mi familia. A nadie le conté lo que había pasado en mi casa. Uno de los chicos que se había quedado con un diente me preguntó si no me habían sucedido cosas extrañas, porque desde que él llegó a casa con él, les habían estado tirando cosas como si alguien las aventara. Le dije que no, negándolo, sabiendo que lo que él me estaba diciendo yo ya lo había vivido. Pensando que no le creía, no me insistió en el tema y se fue. No sé a quién pertenecía aquel hueso, no sé si era de la época prehispánica, pero lo que sí sé, es que nunca, nunca debemos tomar lo que no nos pertenece, y menos, si le pertenece a un muerto. ¿Ustedes creen en maldiciones comunidad? ¿Alguien de ustedes ha pasado por algo similar? Esperamos como siempre sus historias, esperando que se atrevan a compartirlas con esta comunidad, y si no las tienen, no se preocupen, disfruten de estos relatos, pero pongan atención a su alrededor, a lo que pase esta misma noche. Puede, puede que ustedes sean los siguientes protagonistas de relatos de la noche. Gracias. Gracias. Gracias.